y individuos muy especiales conmigo, tengo la señora Marlene González y el señor Marlene El-Chartín que están aquí hoy para hablar sobre el trabajo que están haciendo para mantener nuestra cultura Latinoamérica, Centroamérica viva y qué están haciendo de nuestras comunidades para que eso no se vaya olvidando y que la gente siga, siempre recuerde de sus raíces y qué es lo que nos hace tan especial y tan diferente aquí tenemos dos, quiero comenzar con usted, para quemarle un poquito sobre el trabajo me estaba diciendo anteriormente que es promotora de la cultura y el floncor de Nicaragua se me queda decir un poquito más de su trabajo Bueno, la organización se llama Exponica New York, tenemos seis años y el cual expone la cultura y el arte no solamente de Nicaragua sino también de Centroamérica que venimos efectuando y este año traemos un grupo musical muy reconocido por 35 años, su trayectoria para celebrar el Día de las Madres en mayo 15, domingo en la discoteca La Pumbo Ok, qué bueno, dígame, cuáles son las diferentes actividades que hace su organización Tenemos la feria que es el sexto año y ahí se expone todo lo que hace nuestra gente en cuanto a cerámica, textiles y por supuesto la música y el arte culinario también Ok, qué bueno En los cinco países Sí, qué cuáles son En Cicaragua, Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica Ok, dígame a las personas que están viendo y estén interesadas ¿Cómo se puede contactar con ustedes y su organización? Sí, estamos en Facebook como Exponica New York y los teléfonos son 917-478-5439 Este domingo 15 celebramos a las Madres con la nueva compañía la cual, como dije anteriormente, tiene un recorrido de 30 años y es la primera vez que se presentan en la ciudad de Nueva York ¿Y dónde están? En la discoteca La Pumbo La Pumbo en Queens En 56, 17, de Norte Boulevard Ok Los trenes M y R en la parada de Norte Boulevard ¿Y dónde está su organización? ¿De dónde trabajan? Nosotros estamos en Nueva York, pero trabajamos en los psicocondatos Ok, entonces se mueve todo Y una cosa, si me quiere decir algo particular que usted le encanta de la cultura folclórica algo que alguien no sabe ¿Hay algo que usted enseña? Bueno, me encanta la música folclórica Ok Nos representa más y es lo que Exponica, la misión de ella es poner la música folclórica nuestra en este país Ok, bueno, muchísimas gracias Y el señor Chafín, dígame un poquito usted también Bueno, me está yo si empezamos a decir todo lo que hemos involucrado no alcanza este show Pero sí, señoras y señores, quiero recordarles que son pocas las personas que están quedando ya de verdad, hay que tratar de apoyar lo nuestro porque no quiero que si no preparamos a los jóvenes ahora en el futuro no vamos a estar disfrutando de nuestros como yo digo, costumbres y tradiciones de nuestra América Latina que es lo más maravilloso que podemos vivir y por eso estoy siempre al lado de mi querida paisana porque somos de Centroamérica y somos de Latinoamérica, por supuesto Malen González, una señora incansable es la única, por el momento que está promoviendo todo lo que es arte, cultura y por supuesto nuestra música que nos hace una buena representación en el área metropolitana, por decirlo así Malen González no inició con Expónica yo estoy uno de los primeros padrinos, ¿no? Sí, sí Wow Ya, nos estamos poniendo bien Pero bien, señoras y señores esto es lo que tenemos que apoyar y yo, precisamente hoy quiero hacerle la invitación porque 5, 6 y 7 de agosto son 3 días de festival en el barrio Usted sabe cuando hacemos algo en el barrio lo despachamos con la cubeta grande con el caldero grande que se fríe ahí porque vamos a estar 3 días de un festival pero el día 7, domingo 7 es un día muy especial para mí en lo personal estoy cumpliendo 65 años ahí, Marín El Chapín hay unos promotores que me vieron por ahí no sé si estaban soñando ojalá que no despierten que sigan soñando porque quieren que Marín El Chapín presente un tema musical que me prepararon La Presumida ahí, ese día 7 de agosto vamos a presentar ese tema musical La Presumida esto es como una respuesta a Paquita al albarrio que siempre dice me está oyendo inútil ahora yo le voy a dar la respuesta le digo un inútil le canta a la inútil Paquita al albarrio con La Presumida y eso viene en un proyecto maravilloso ya en un par de semanas venimos con otro show para Diamante para traerle un grupo folclórico de República Dominicana me gusta apoyar el folclor de nuestra América Latina bellísimo y también la señora bonita viene la señora bonita también para esta pista de Diamante Show y por supuesto vamos a abrir la puerta ya para lo que es el reinado del festival del barrio así que para más informes Marín El Chapín 718-650-8122 o busquen en Facebook ahí está Marín El Chapín siempre a la disposición de nuestra querida familia de Latinoamérica y no Latinoamérica porque esto es Nueva York esto es un rice and bean sí, exacto eso es todo eso por favor marquen eso el 15 de mayo mayo 15 domingo no, mayo 15 imagina señores le esperamos el nuevo regalo para el día de las madres centroamericanos ahora mismo a partir de las 3 de la tarde recuerden en la calle 57 en Norde Boulevard Queen Nueva York la discoteca más elegante que tiene Nueva York el orgullo nuestro la bu la bu y también marquen agosto 5, 6, 7 agosto 6 5, 6, 7 el festival del barrio son muchísimas gracias gracias a ustedes que se llamaste show por la oportunidad sí, muchas gracias por dedicar su tiempo para tener eso vivo y es muy importante porque fue tú el centro cultural colombiano el centro cultural dominicano es que yo como desconocí y pude apreciar quién soy yo y quiénes son mis países y sé que el trabajo que están haciendo ahora vas a saber de más sí, de más mucho más les deseo todo lo mejor por todo y mucho, mucho éxito y ya regresamos gracias y lo que tienen la espalda y lo que tienen la espalda para tener la espalda